AQUÍ, 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 AQUÍ. AQUÍ, AQUÍ. AQUÍ, AQUÍ. AHÍ ESTÁ OTRA VEZ EL COBRO DEL TIRO DE ESQUINA EN EL PRIMER PARO, EL REMATE GOL. GOL, 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 GOL. ABIERTO, EN EFECTO, HAY UN CABEZAZO DE PEÑALBA. PERFILADO, PIERNA DERECHA, EL CHACO PARA ENCARAR AL ARQUERO Y LE VA A PEGAR AÍ, GOL. GOL, 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 GOL. GOL, 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 GOL. ANTES DEL 30, ESTAMOS UNO A UNO. MUY BIEN LO COBRA EL CHACO JIMENEZ. EL JUGADOR QUE DIFÍCILMENTE SE PRESIONA, YA TIENE BIEN PUESTO EN LA CABEZA DÓNDE VA A COBRAR, EL LARQUERO DECIDE IRSE AL OTRO LADO Y ASÍ SE DAN LAS COSAS PARA EL UNO POR UNO. VEN LA CANTÍA DE GENTE QUE SE METE AL ÁREA ANTES DEL COBRO, PERO SE METEN DE AMBOS EQUIPOS, ENTONCES EL ÁRBITRO RABOS DECIDE. RECIBE BIEN JOAO ROBIN, JUEGA POR ABajo, ADENTRO DEL ÁREA, GOLAZO, 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 BATAMOS EQUIPSE DE GOLAZO, ASO, ASO, ASO... … QUÉ BUENA JUGADA LA DE JO God ROJAS, UN ELEMENTO DIFERENTE, PERO TAMBIEN HAängeIMA POR EL MAL RECHACE DE MATÍAS CAJÉS, PORQUE GARRAÓN LE QUIERE DAR LA PELOTA A JOA ROJAS, PERO LO HACE DE MANERA EFICIENTE, LA PELOTA LE HABÍA QUEDADO A CAJAIS, LO QUE HACE DESPUÉS. LO QUE HACE DESPUÉS, JOA ROJAS ES IMPRESIONANTE, POR SUPUESTO QUE SÍ. AHÍ ESTÁ VERACRUZ BUSCANDO LA DEL EMPATE, LA PELOTA VA IRREMEDIABLENENTE ADENTRO, GOL, 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 GOL. DEFENSIBA DE CRUZ AZUL, EL CATA DOMÍNGUEZ UNA VEZ MÁS SE QUEDA COLGADO, ADRIÁN LUNA SE LLEVA LOS DOS, PERO DESPUÉS SALE CHUY CORONA, TRATA DE AYUDAR, ESTÁ DEMASIADO FUERA, NO SÉ POR QUÉ SE TIRA DESDE ALLÁ, YO CREO QUE LA PELOTA YA ESTABA DENTRO, YO CREO QUE EL GOL ES DE ADRIÁN LUNA, VAMOS A VER LA REPETICIÓN, A VER SI LLEGA A TOCAR LA PELOTA AL BIN. TÚ QUE DICES PABLO. AHORA ES ADRIÁN ALDRETEL, EL GOL. EL ÁRBITRO DICE QUE SIGA. GOL, 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 GOL. MINUTO Y MEDIO, TRES A DOS, GANA CRUZ AZUL. QUÉ JUGADA MÁS EXTRAÑA PORQUE SE RECLAMABA UNA FALTA SOBRE JOFRÉ GUERRÓN QUE PARECÍA MUY EVIDENTE. NO QUIERO PENSAR QUE EL SEÑOR ARTUR RAMOS APLICA LA LEY DE LA VENTAJA PORQUE NO DEBE EXISTIR EN CUANTO HAY UNA FALTA DENTRO DEL ÁREA, PERO VAMOS A VER LA REPETICIÓN, TOCA PARA ADRIAN ALDRETE GUERRÓN, VIENE EL SERVICIO POR IZQUIERA DE ROSARIO COTA, AHí ES LO QUE SE RECLAMABA PENALES. NO SE RECLAMABA EN LA CONFUSIÓN, LO QUE HACE JOHO ROJAS ES PARAR LA PELOTA, LA META A LA PORTERÍA Y DESPUÉS INVESTIGA. NUNCA TUVO LA INTENCIÓN DE MARCAR PENALTI, NO, PORQUE NI SIQUIERA HACE LA MAGUE CON EL CUERPO, NI SIQUIERA HACE UN GESTO COMO DICIENDO LO VOY A MARCAR, PERO VOY A AGUANTARME A VER SI HAY LEY DE VENTAJA, AHORA LE VA A PEGAR EL CHACO JIMÉNES DEL TORRENCIO JIMÉNES DE PIERNA DERECHE VA A PEGAR ASÍ, GOL, IGUALITO. GOL, 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 GOL. CUATRO A DOS, GANA VERACRUZ, NO CIERTO. CUATRO A DOS, GANA AZUEL A VERACRUZ. Una copia del penal del primer tiempo El famoso juego mental Del arquero y el tirador De qué es lo que está pensando el otro Obviamente el arquero cree que va a cambiar el penal Porque el tirador Piensa Que se verá al mismo lugar Entonces, al final de cuentas Los dos terminan pensando lo contrario En relación a su oponente Y el penal termina siendo exactamente igual Al final del primer tiempo Una copia Cuatro por dos Disparo de larga distancia La pelota al palo El contrarremate para Leo López Gol Es un saque largo Saca Aldo Leado Ramírez Viene el disparo Que pega en el poste Corona se tira por el primer disparo No alcanza a llegar Y después Leo López lo hace muy bien Porque tira a contrapié del arquero Y pone el cuatro por tres Y ahora cómo le hacemos Pablo Si ya no tenemos cambios Por parte de Veracruz Yo no sé si modificó La va a correr Joao Robin Esperan tres Sí, para Benítez Para liquidar Gol 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 Llegó el quinto Que nunca es malo Llegó para Cruz Azul A esto se arriesgó todo el tiempo El equipo de Veracruz 5-3 lo está ganando La máquina cementera Lo está ganando Le gana la espalda Una vez más por velocidad Lo de Joao Rojas Es muy destacado Este partido Le gana la espalda Lateral por la izquierda Tira el servicio Y parecía que Leo López Lograba ganar la pelota Después de que hizo la recepción El conejo Benítez Reacciona Leo López Y me parece que termina metiéndola A él, ¿no, Pablo? A ver Fíjate